Arrollando con fuerza Nuestra historia de amor como un juego empezó Desde la adolescencia el amor rondaba Me buscabas para ir al viejo malefón Para mirar el sol cuando se ocultaba Los domingos en misa yo te buscaba Entre tanta gente con la mirada Y ansiosa corrías a nuestro encuentro El amor entonces ya se anunciaba Tú y yo que amor mío, tú y yo Una historia bonita de amor Tú y yo que amor mío, tú y yo Con el amor brotando en el corazón Tú y yo que amor mío, tú y yo Una historia bonita de amor Tú y yo que amor mío, tú y yo Con el amor fluyendo en el corazón Y con cariño para el genio de América José Celana Este es tu sentimiento, yo canción Y cuando terminó la secundaria Y te dije me voy a labrar por venir En la despedida tus ojos lloraban Y mi corazón no me dejaba partir Tu recuerdo y tu amor me hicieron resistir Y cuando regresé te encontré ahí Con el mismo cariño y la misma pasión Prometí ya nunca separarme de ti Tú y yo que amor mío, tú y yo Una historia bonita de amor Tú y yo que amor mío, tú y yo Con el amor brotando en el corazón Tú y yo que amor mío, tú y yo Una historia bonita de amor Tú y yo que amor mío, tú y yo Con el amor fluyendo en el corazón Caribeño de Guadalupe Con el amor fluyendo en el corazón Con el amor fluyendo en el corazón Con el amor fluyendo en el corazón